Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal, why not? Bueno, hoy os traeremos nuestros favoritos recomendaciones del mes de febrero que ha sido cortito pero intenso Así que nada, empezamos Bueno, bueno, como siempre vamos a recomendar canales, pero eso lo vamos a dejar para el final Uy, lo hemos hecho, lo podríamos decir, no, pero es todo, eh? Y bueno, pues mi primera recomendación va para una prenda que se lleva un montón esta temporada Y que la recomiendo 100% y son los leggings, como estos por ejemplo También todas las tiendas de Inditex, yo soy muy fan de los leggings pero más si son pues gorditos Y os enseño, por ejemplo, este que tengo aquí Me coge una L pero no, cogeros una talla menos a la vuestra porque son elásticos y dan de sí Y bueno, es que me gusta un montón porque tiene la línea verde y luego la línea blanca Y lo puedes combinar con zapatillas, crisis anchos, tacones Y luego, fijaros, mira, me ha encantado que llevo los negros que lleva Truquisqui con la raya en blanca Y bueno, mira, los llevo con los que están Hacen cuerpazo, son 20 euros y yo los recomiendo Y creo que aquí otra va a recomendar, otra más yo Pues mira, es que justamente, es que, ves, esto es lo que tiene en el directo, ¿no? Como yo te dije, porque yo al final no os hemos puesto acuerdo Porque yo también iba a recomendar, no los leggings en general, sino eso, los leggings de... Bueno, leggings, o los pantalones, me da igual, que tienen las rayitas Que también hay eso, pues hay, o sea, está el modelo legging con las rayitas Pero luego también está el modelo eso, vaqueros, pantalones más gruesos O lo que sea, esto es verdad De pinza También de pinza Hay un montón y a mí es que de verdad que os recomiendo un mogollón también Los pantalones para rayitas porque no sé, es que molan mucho Es que estilizan un montón y yo lo digo, yo, cuerpazos Y eso, yo en este caso los míos son de Stradivarius Pero también tengo de Zara y de hecho, bueno, lo sacamos en el cuadro anterior Así que lo dejaremos por aquí No, porque este sale el miércoles, no va a salir el mejor Al final es verdad que vamos a ir a la pena No, 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 no Os voy a recomendar, eh, un... No, rompe A ver, yo antes usaba monederos, ¿vale? Sabéis que son gorditos y a mí en el bolso pues me ocupaba mucho Hasta que descubrí los monederos, yo los llamo monederos estilo sobre ¿Qué estoy diciendo? Veréis Me refiero a esto Son más claros, no son tan gorditos Y la verdad es que me encanta Este en especial es de Joe, Mr. Joe Lo que pasa es que lo tengo ya, pues mirad, lo tengo cascado Pero, eh, tú lo abres y tienes sus compartimentos Que lo tiene para las tarjetas y es súper cómodo En un bolsito como va a ser planito y estrechito Pues cabe perfectamente ¿Qué pasa? Que como os estoy diciendo Este lo tengo un poco machacado Y fui a Parfua y los vi Yo soy súper fan La gente que sigue nuestro canal sabrá que soy súper fan de Parfua Y mirad, o sea, es una pasada No lo he estrenado todavía Pero tiene como a mujercitas ahí, pues muy moronas, eh Y este sí que os lo he enseñado Mirad, lo que os digo Tiene para las tarjetas Y luego pues para los billetes, las monedas aquí delante Son súper cómodos En serio, no me gustan nada en el bolso Es que yo los recomiendo un montón Y nada, me costó 12 euros Bueno, yo os voy a recomendar una chaqueta que sacamos Porque, bueno, a través de lo de las páginas que a veces hemos hecho colaboraciones Con páginas chinas, como la de Sinirongu y todo esto Y es que es una chaqueta de verdad que es que O sea, es que me encanta Lo único que es verdad que últimamente no lo voy a utilizar Pero hoy que he hecho sol He aprovechado y lo he utilizado Tengo unas ganas Que es esta Que me flipa O sea, es como un rollo Es que como no sé cómo explicarlo Como de esta es en plan ochentera, setentera, ¿no? O sea, como un rollo... Ochenteras Sí, ochentera, ¿no? Que es como así como supera Como el rollo este antiguo Que es como muy ancha Es cortita Pero, a ver, es verdad que es fina Entonces eso tendría que ser más para el rollo primavera Es que de verdad es que, o sea, me encanta Estoy súper enamorada de esta chaqueta En este caso es como mostaza Pero bueno, seguro que hay en otros sitios O yo que sé, en más colores Pero de verdad, o sea, es que me encanta Como quedas como eso Quedas como bolsadita Así, no sé Y así un rollo como eso, ochentero Que luego te lo pones con unas... ¿Cómo se dice? Con unos jeans Y vamos Dejamos el link de la página Porque está la de... Sí, está la de sí Yo os voy a recomendar otra cosa de Parfois Porque me ha dado últimamente Por los pendientes súper llamativos O sea, soy la fac de los pendientes de Parfois O Parfois, os digo Me encanta Todavía estuve y siempre que voy pues teco Y me cogí estos que es que me parecen súper monos Pero súper monos Porque esto con una coletita Sí, los rasos monitos O con el pelo suelto típico que... Mira, ahora no llego Pero típico que te lo pones y haces así Oye, chica, que vas divina ¿Lo veis? Me costó 5 euros Esto, no me da Y esto favorece un montón Y además que se llevan los pendientes súper grandes Sí, sí Claro, que me cogería toda la tienda entera Pero bueno Bueno, pues yo os voy a recomendar Que hace mucho que no recomiendo canciones Ya sabéis que yo soy muy friki de la música Y de las series Pero bueno, en este caso no es una canción El caso es que me hacía gracia porque Es una canción típica que yo había escuchado alguna vez Y me flipaba Pero nunca he sabido cuál coño era Y hace poco Justo la Anton Loffer No sé si lo... Supongo que lo conoceréis Iba a decir, no sé si lo conocéis Pero no Supongo que sí Anton Loffer Dijo que tenía una lista de Spotify Y yo me metí pues para pillar Y justo vi esta canción Y dije Joder, es que me encanta Y es esto Que se llama All Time Low De John Bellion Y de verdad O sea, es que estoy como súper obsesionada Últimamente es como que me la pongo en un bucle infinito Y me encanta Así que esa es mi recomendación de esta vez Bueno Pues pasamos a recomendar canales Volvemos a decir lo mismo Si vosotras nos queréis recomendar canales Vuestro canal Nos escribís Si nos gusta Que seguramente sí Pues lo recomendáis Yo os voy a recomendar a una chica Que me encanta Me hace muchísima gracia Me trae en mente Muchísima positividad Y se llama Sterling Wonderland Podré por aquí el canal Es una chica que viste Para mí muy extravagante Mezcla muchísimos colores Muchísimo Tiene un estilo muy ochentero para mí Y tiene muchísima personalidad vistiendo Además es arquitecta Y se elabora O sea es muy creativa en sus vídeos Porque a lo mejor te explica Pues algo de Pues algún de ropa Y hace Añade clips De ella dibujando Y a mí los dibujos Que suelen hacer las ilustraciones Me recuerda mucho al rollo Tim Burton Y es creativa Es muy creativa O sea La positividad que te transmite Es increíble Así que yo os la recomiendo Pasad por ese canal Porque no os vais a arrepentir Bueno pues os voy a recordar una chica Que la verdad es que el otro día Como que justo me salió un vídeo suyo Y empecé a verla Porque además Justo ahora la chica está de Erasmus En No en Varsovia de hecho En Varsovia Y yo como estuve también allí de Erasmus Pues no se me llamó la atención Y empecé a verla Tiene muy poquitos vídeos Y tiene muy pocos suscriptores Creo que tiene como mil suscriptores Es verdad que ella también tiene Una cuenta de Instagram Y bueno es que en verdad Me estoy enrollando más Y no os he dicho todavía el nombre Se llama Isa Ramos en Youtube Y en Instagram es Elisa Simpson No sé por qué la verdad A lo mejor algún día me lo explicarás Me la encuentro Y Es una chica que me parece súper maja No sé Salía en los vídeos Y es como en plan No sé Los ves y es típico Que dices Joder pues como si yo estuviera con mis amigos Así que me gustó bastante Y eso Y en Instagram también Creo que ahí sí que tiene un poquito más de suscriptores Pero también tiene Me gusta mucho su estilo La chica es eso Que es como súper maja Y súper natural Así que La recomiendo Pues Nada chicas A ver Hoy es miércoles ¿No? Para vosotros es miércoles Cuando nosotras es domingo Deciros que El domingo viene el El haul La segunda parte La segunda parte Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Compartid por favor Que nos gustaría Nos sabrís un favor Si compartís nuestros vídeos Para así nosotras Podéis llegar a más gente Y nada Que sí Que Que Suscribáis si queréis Y si no No lo hagáis Pero os haría mucha ilusión Y nos vemos el domingo que viene Un besito muy muy grande Pasad buena semana Y todo eso Mua 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 Gracias por ver el video.